No les tengan confianza por no tenerles confianza, sino porque no se la han ganado tampoco. Para ti, Bob, ¿sería necesario pensar, ya como se está viviendo en este torneo, que para el próximo se tenga que tener a un nuevo portero? Si no toma ninguno de ellos el ritmo y no lo consolida con las actuaciones, sí, la verdad es que yo sí pienso que deberían pensar, o bien darle oportunidad a algún otro de los que vengo un poco más abajo, ahí estaba el guacho, que prácticamente no le han dado chance y cuando ha jugado lo ha hecho bien. ¿Por qué no dar esta oportunidad? Pero alguno de estos dos que ahora se alternan la titularidad tendría que salir para, con este juego, traer a alguien que pueda darle más confianza, porque es muy importante en cualquier equipo que desde abajo, al momento de plantear tu esquema, tu trabajo, bueno, pues tengas esa solidez y eso es lo que te permite desarrollarte mejor en otras líneas. Traído, digo, a reserva de que no tengas a quién traer, ¿no? Que no haya ninguna forma de hacerlo, pero desde antes, lo que pasa, acuérdense que el flaco Tena fue quien le solicitó a Peláez que se quedara Toño, que confiaba en Toño. Después Toño la riega como la riega porque, mira, la puede regar y la van a seguir regando y los grandes porteros la riegan, por supuesto, pero cuando va directamente al marcador, cuando son los errores demasiado evidentes que hasta te hacen pasar pena, ajena prácticamente, entonces ya es de preocuparse, ¿no? Entonces Toño le quedó mal al flaco Tena, después flaco Tena se fue, está bien. Bien, Gudiño se me hace un portero que sí puede tener la experiencia de haber estado nada más y nada menos por ahí. En algún lado leí o vi algo de que no se la creía cuando Iker Casillas le platicaba con él, ¿no? Le daba consejos y todo este asunto en el Porto. Y lo entiendo, imagínate la figura de Iker Casillas, seguramente le aprendió. Sin embargo, se ha quedado corto, ligeramente que Toño, pero no sigues, sigues siendo el portero, un portero medianito, no le sobra nada, no creo que sea idóneo para representar un club tan grande, en este caso, dígase Chivas, ¿no? En donde, por ejemplo, te tiene que dar seguridad tu portero de entrada. Pero, por ejemplo, decía en la conferencia de prensa que para él el tema de la experiencia no tiene que ser con el tema de la edad, sino con el tema de acciones, de momentos, de hechos. Si hablamos de los dos, por lo menos, pues uno ya estuvo en Champions, ¿no? En el caso de Raúl. Y como dice Hugo... Y con el apuel de Chipre. Con el apuel de Chipre, Leo. O sea... No, bueno, pero estuvo en otro contexto, en otra presión, en otra forma, ¿no? Si nos vamos a experiencias. No, en el apuel de Chipre, ¿en el apuel de Chipre qué presión? Tú decías, Leo, el mismo Gudiño dice tal cosa en la conferencia. Bueno, pues sí, una cosa es lo que tú digas, pero la otra, y lo más importante es lo que decía Hugo, no le da para hacer ese referente de Chivas, no le está dando la calidad, porque Iker le pudo decir muchas veces a él o a cualquier otro jugador, tienes que tirarte para acá, anticipa, chécate bien, estudia tus delanteros, estudia cómo meten los centros, los penaltis, pero si ya no te da para ejecutarlo...